He decidido disolver constitucionalmente el Congreso Disolver constitucionalmente el Congreso Y llamar a elecciones de congresistas de la República Hay demasiada corrupción, demasiada sinvergüenza Entonces ya era hora que pase esto, que hay un cambio Ha obedecido al pueblo y eso es importante porque sabemos que alguien nos representa Porque este Congreso nunca nos ha representado Primero, disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República Hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo La que se aprobará mediante un plebiscito nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!